Se miran, se desconocen. Y no es el momento de tomar, ya está bien que queda la tristeza, la soledad. Como mamá yo creo que nos afecta más a las mamás, a las mujeres, porque somos más sentimentales, porque andamos más sensibles, o también le afecta a los hombres. Lo que pasa es que el punto esto se da, y este quiebre también se da más como en la mujer, cuando la mujer se centra en un 100% a la casa y a los niños, y anula y olvida que también es mujer. Y su rol es dueña de casa, esposa y madre. Pero hay un rol súper importante con el rol que nacemos, y el de mujer. Entonces no tiene redes sociales, no tiene amigas, no tiene ninguna actividad propia. Entonces se empieza a aburrir. El tiempo es muy largo. ¿Para qué me voy a levantar si ya no tengo tanto que hacer? ¿Para qué me voy a levantar si no voy a cocinar? O no quiero cocinar, somos dos nomás. ¿Y no es el tiempo preciso para pensar en ella? Este es el tiempo que yo le digo, esta es la oportunidad. Es la oportunidad de hacer todo lo que no pudieron hacer antes. De reencontrarse, de salir de pololear. De salir ahora juntos a dar una vuelta a la plaza. A sentarse, a conversar de ellos, de sus proyectos propios. De que hagan planes propios. Es una gran oportunidad y muchos matrimonios la ven así y lo pasan. Pero estupendo. Estupendo porque salen, participan en un grupo. Algunos se ingresan a estos grupos folclóricos. Lo pasan, viajan. Lo pasan muy bien. Pero hay otros, especialmente cuando no se ha cultivado la parte social, no se ha cultivado otras actividades. Que obviamente, si ya no puedo hacer lo que hacía antes, que lavar mucha ropa que planchar, mucha ropa que cocinar. Para muchas personas hay que estar atento de todo. Se empiezan a aburrir y se empiezan a deprimir, que es lo peor. Que es lo peor. Y empiezan las discusiones, empiezan las diferencias. Y el ideal justamente ahora es mirarse, reencontrarse, rearmarse, reinventarse. Claro, aprovechar, reforzar la relación de pareja. Exactamente. Porque antes no podía, porque los niños estaban chicos, que los niños están estudiando. Que los niños, siempre los niños. Los niños siempre están. Y es parte, no es parte del rol, pero hay que buscar el equilibrio también. Porque después nos pasa la cuenta. Claro. Entonces el ideal es poder, durante esta época, también cultivar actividades propias. Y después cuando se van los niños, se va una parte, pero queda la otra. El problema es cuando se va esa parte y no queda nada. Ah, y esa parte se puede ir con los hijos y... Claro, porque los hijos se van y se dan todo lo que significaba los cuidados y las atenciones y las preocupaciones. Pero debe quedar por lógica todo lo que somos nosotros dos. Todo lo que soy yo, todo lo que eres tú y lo que somos juntos. Pero cuando eso no se ha cultivado... ¿Va a ser difícil el de volver a reencontrarse después de tantos años? Se puede. Se puede. Se puede. Hay que tener cariño, afecto, amor, podríamos decir también. Pero pensemos que ya una pareja lleva mucho tiempo. Claro, muchos años. Y aparecen otros sentimientos que son los que perduran. El amor, el cariño, la lealtad, ¿no es cierto? El agradecimiento. Entonces, de ahí pueden mirarse, empezar a conversar, empezar a salir y no necesariamente ir a un tremendo lugar de veraneo. No. De hecho, la vuelta a la plaza. Claro. Está tan bonita. Hay gente, se sientan, conversan con otras personas, van a una actividad, a un cumpleaños, pero solos. Sí, porque ya no están los niños. No están los niños. Debemos reforzar la relación de pareja. Exactamente. Más que nunca.